¡Ya vienen señores! ¡Oye! ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¿Esto no? ¿Es alto plomo? No. ¿Esta no? ¿Solte? ¿Que estoy con más de la vista? No, parece que hay un alto plomo, ¿no? Así. ¿Está claro? ¿No? Así es, bueno, este pique. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un tremendo pique del día, señores! ¡Oye! ¡Ah! ¡Siguiente pique! ¡Siguiente pique! ¡Lávese, claro! ¡Lávese los ojos, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Ya inició el roble, parece! ¡Ya inició el roble! Muchachos, por favor, atrás de la línea blanca, todos podemos ver, atrás de la línea blanca, muchas gracias muchachos, ustedes son viejos conocidos aquí, más detrásito, eso es, solo el animador puede morir, solo el animador tiene derecho a morir, muchas gracias. ¡Alguien, señores, señores, señores! ¡Más de la verde! ¡Oye, qué pasó! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Increíble! 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 ¡Gracias, Ros Chile! ¡Gracias, Ros Chile! ¡Oye, se vienen armando allá! ¡Tenemos posición, ¿no? A ver! ¡Se vienen, a ver, escuchen! ¡Revancha, señores! ¡Tenemos revancha! ¡Jorge Moreno contra Pablo Zóñiga! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Bandera verde, bandera verde, bandera verde, bandera verde! ¡Oh! ¡No hay caso, no hay caso, Pepe! ¿Qué pasa, Pepe? ¡2-0, 2-0! ¡Le lleva ahí un 9! ¡Oye, esto es a la antigua, eh! Cuando ellos atrás teníamos los piques de cuarto de Villa aquí, en Las Vizcachas. ¿Tenemos otro más? La segunda... Enrique Belcara, 4-7-99 ¿Segue venido a Subarú, señores, o Evo a Subarú? Por favor, a ver, que José Tomás reitere la información, por favor. Por dentro, Subarú, 2-Rex, decimón de esta reta, por fuera, Enrique Belcara, 4-7-99 Y tenemos un duelo Subaru señores Un clásico duelo Siempre queremos saber cuál es el Subaru más rápido Sería interesante ver también un duelo Subaru ¿No señores? ¿Qué es lo que tendría que ver un duelo Subaru? No Oye, oye ¿Qué pasa con el 4, 5, 8 y el 12 señores? A ver, estamos ahí Estamos Estamos señores, se viene el duelo de Subis Vamos a ver, empieza el roble Empieza el roble Bandera verde, sale, 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 sale Mira, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien se quedó con ese? No, no, ¿qué pasó? Nada que hacer señores Nada que hacer Algo le tiene que haber pasado Algo le tiene que haber pasado Es extraño que un subito se comparte así señores Es extraño Estamos finalizando ya las competencias Me faltan esos hilos GTR ¿Qué pasó con los GTR? ¿Los tantos que me hacen? ¿No parece? Por dentro Oscar Sepúlveda Y está en GTR En el distinto que se fuera Marco Ambiado Y está en GTR ¿Qué está haciendo? Ahí lo vienen señores ¿Nos escucharon? A ver, ¿dónde están las barras? ¿Dónde está la gente de auto mecánica? ¿Dónde está la gente que acupoña? Oscar Sepúlveda No los veo No tiene barra Marco Ambiado ¿Dónde se quita? Vieron solitos estos muchachos Ahí están Ahí están los GTR Ahí están los GTR 35 Preparación increíble Ambos con neumáticos Sleek Una potencia realmente increíble Ya lo hemos visto en pista Marco Ambiado de momento mantiene el récord con 44 segundos en pista Vamos a ver Vamos a ver Están enfilados ya Se vuelve ahora la bandera verde A escuchar señores GTR 35 ¡Vamos a ver si hay otra! Hay otra Vamos a preguntar a la producción ¿Hay otra o estamos ok? Sí, hay una más Damos un segundo Damos un segundo Aquí hay uno más Hay un duelo más Hay dos duelos más Sí, hay dos duelos más Hay uno bastante interesante que se viene ahí ¿Ah? Hay un duelo padre e hijo que se viene en un rato más Un ruso contra un integraturbo Un ruso contra un integraturbo Vamos a ver Vamos a ver quién dice esto Mirá Bandera verde Integraturbo versus ruso Mirá, viene parejito, ¿verdad? Muy bien No hay caso con el ruso No hay caso con el ruso Siguiente duelo, señores Siguiente duelo José Tomazú llega Siguiente duelo La revancha, señores La revancha de los Subaru Revancha de Subaru Vamos a ver qué dice esto Estamos viendo algunos piques de exhibición, señores Ya volveremos también con la competencia oficial de Time Attack Mientras ordenan los tiempos Ahí viene ya A ver si ahora sí con los Subaru ¿Qué pasa? No hay caso, ¿ah? No hay caso, mira Solito 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 Relajadamente ¿Qué pasa? Algo está pasando esta alargada, ¿ah? Sí, señores Está saliendo Así que hay que salir Estos factores clave del cuarto de milla Así que se queda ahí pajareando ¿Cómo operaste? ¿Cómo operaste? ¿Cómo operaste?